Hoy te voy a enseñar a cómo poner la barra de precios en Please Donate y que por fin tengas tus Robux gratis. Y antes de empezar, para los que os estéis preguntando, os voy a enseñar las dos formas, tanto en ordenador como en vuestro teléfono móvil. Así que suscríbete para más contenido como este y además te voy a decir algo importante que justo veis en esta barra que no se debe hacer porque no os van a dar, no os van a llegar Robux. Y te lo voy a decir al final del vídeo, así que quédate hasta el final y vamos a empezar. Para hacer esta barra tenemos que crear pases de nuestro mundo de Roblox. Así que antes de entrar al Please Donate nos tenemos que ir a Roblox y hacer estos pases para ponerles un precio. Para crear esa barra de precios tenemos que irnos a nuestro perfil, nos vamos a creaciones y aquí en lo que se llama experiencia a nuestro mundo de Roblox. Le damos un clic y aquí como veis estamos en tienda y esto es lo que hay que crear en Please Donate. Para ello tenemos que darle a añadir pase y aquí dentro crear pase. ¿Qué tenemos que buscar? Una imagen cualquiera que no tenga más de 20 megapíxeles y que cumpla con las normativas. Básicamente que no ataque a ninguna persona, por lo tanto algo family friendly, cualquier cosa de este tipo. Le damos a crear pase, aquí ponemos la imagen y el nombre. En Please Donate salen los nombres pero no son importantes. Le va a salir a la persona en cuanto ponga el cursor por encima, así que poned lo que os apetezca. O sea, donate, donación, lo que queráis o la cantidad de Robux que vais a poner o ponéis Robux, lo que queráis. Y aquí ponemos la imagen. Yo pongo esta imagen que es el logo de los Robux y simplemente con el nombre puesto ya le damos a crear pase. Una vez lo hemos creado, como veis pone fuera de oferta. Le tenemos que volver a dar clic y aquí en ventas, objeto en venta. Le damos clic a objeto en venta. De esta forma le tenemos que poner un precio. Y aquí os recomiendo que os fijéis en una cosa. Si queréis una cantidad en concreto, fijaos aquí. Porque no es lo mismo la cantidad que vayamos a poner y por lo tanto lo que cueste el pase que estamos creando, que lo que nos vaya a llegar a nuestra cuenta. Te pongo un ejemplo. Aquí le he puesto el precio de 10 y es lo que va a costar el pase y por lo tanto lo que le va a costar a la persona que nos compre este pase. Pero lo que nos va a llegar a nuestra cuenta, nuestro perfil de Roblox, van a ser 7 Robux. Por lo tanto, si quieres una cantidad concreta, quiero 50 Robux. Después tendrás que ir probando. Vale, tiene que costar 75, no, 74, 73, tampoco, 72. 72 Robux para que a nosotros nos lleguen 50. Una vez puesto el precio, le damos a guardar cambios y ya estaría. Yo esta vez voy a ponerle, pues no sé, 25 Robux. Y nos llegarían 17. ¿Por qué? Porque Roblox se queda el 30% y a nosotros nos llega el 70. No hay otra forma de que no nos cobren porque es comisión de Roblox. Una vez hemos puesto el precio, guardar cambios. En la versión móvil lo que tenemos que darle es a crear, nos aparece nuestra experiencia y le deberíamos de dar clic. Una vez le damos clic a nuestra experiencia, le damos a las tres rayitas arriba a la izquierda y bajamos hasta la zona de monetización, pases. Y aquí nos creamos nuestro pase, pondríamos la imagen, el nombre y crear pase. Y como veis ha aparecido aquí una vez, hemos entrado de nuevo al Please Donate, nuestro nuevo precio de 25 Robux. Pero como digo, no es lo mismo lo que aparece aquí que lo que nos va a acabar llegando a nuestra cuenta. Antes de continuar, para que os diga lo importante que tenéis que saber y poco os dicen para que no perdáis Robux. ¿Qué veis de diferente en esta barra que antes había y ahora no? Dímelo en los comentarios, te dejo tres segundos para que lo intentes adivinar. El Robux, que era un Robux, ese está mal puesto. ¿Por qué, Anthony? Porque Roblox no te da nada. Cuando te compran un Robux, vamos a ver por ejemplo, una que hay aquí. Si os fijáis, hay mucha gente ya que no lo tiene. Pero veréis, otros stands de estos, otras casetas, de las que sí que tienen puesto un Robux. Y no te llega nada a la cuenta, porque Roblox se queda ese Robux. Aunque nosotros nos quedemos con el 70%, como solo es un Robux, no lo podemos partir por la mitad. Roblox se lo queda. Así que mínimo, lo que os recomiendo es que pongáis dos Robux y en este precio de dos Robux, pues nos llegará uno a la cuenta. Eso es el fallo que muchos, cuando empiezan a jugar a Please Donate, cometen y que no saben. Y después, claro, les donan un Robux y dicen, ¿dónde está mi Robux? Se lo queda Roblox y no te va a llegar nunca. En el caso en el que queráis cambiarle el precio a vuestro pase y, por lo tanto, cambiarle los precios que tiene vuestro stand, ahora os lo enseño. Para cambiarle el precio, volveríamos a nuestro perfil y a experiencias y entraríamos aquí en tienda de nuevo en añadir pase. En vez de añadir pase, simplemente tenemos que darle clic a uno de nuestros pases y les cambiaríamos el precio. Este, por ejemplo, le damos clic, entramos a ventas y en vez de 10, pues pongo 8. En vez de 8, pongo 9 y le daríamos a guardar y se cambiaría el precio. Y finalmente, ¿dónde puedo ver cuántos Robux me van a dar? Pues nos iríamos aquí, un clic donde tenemos nuestros Robux y le damos a mis transacciones. Y aquí saldrían los Robux pendientes y, por lo tanto, los que están pendientes por llegarnos a la cuenta. Para ver si nos han dado los Robux desde el móvil, le daríamos a crear. Una vez aquí a las tres rayitas y a finanzas transacciones. Y a la derecha, otras transacciones. Aquí nos aparecen los Robux pendientes. Una vez nos hacen las donaciones, estos Robux no llegan inmediatamente a la cuenta. Tardan unos días. Así que, paciencia que os llegarán.